Que canten las mujeres, sí señor ¿Cómo dice? Una salsa romántica Joguito, barbitas ¿Cómo? ¿Cómo dice? Entrégate ¿Cómo te atreves? Acerca Ándale que bailen los románticos enamorados Ándale Castillo, la tía El negro congón Bernafina Para mamita Lorena Becerrín Y la chica de negro Ahora Lorenita Becerrín La chica de negro Para el gómini Ahí Sí señor Ahí se va a parar Es que un veneno de Cali El gran secreto de tu piel El mito de la pensil Déjate llevar Pensé que era el vocalista de Los Ángeles de Charly Sí Ana Entrégate A donde te pico A donde siento Deja que tu cuerpo se acostumbre al Señor Entrégate Mi prisionero La pasión No es peor Pero Pago Más de amor Que era el vocalista de Los Ángeles de Charly Bombón Sancero Mi niña, mi hermosa Anaís Señorita Pestañas Abre el sol Para todos los Magia Chamax Hola Iván Chimis Mi canal Ando y Maca Mario Todo lo manda el sonido Magia A Samanjana Nueva York Que eras mío Por ti Que baile Erika Estrellas de guerra El brillo De tu desnudez Déjame Ese rincón Que yo Patito Que baile Todos los fascinantes De la salsa Entrégate No te siento Entrégate De tu cuerpo Que acostumbre Así le canta La chaparrita Pero sabrosa Entrégate Aguito Entrégate Marboncito Tengo mis brazos Yo no puedo Más de amor Que baile Mi amigo Jauregui Que si te vas a entregar A mi Cinco Mi amigo Jauregui Si señor Entrégate Por primera vez Entrégate Echa en el sabor Que yo te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbra a mi calor Entrégate Por primera vez Entrégate Quiero llevarte Al valle del placer Por cero Solo mío Nada más Ven que que baile Chuchito El rato Entrégate Adelé Para José Que baile Me digo José Ya te vi Chaparro Si señor Adelé Adelé Que bonito Que bonito bailan las ruedas Pero solo mío Nada más Nada más Nada más Entrégate 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 Con sabor Así Rosy Hojanzo Hojanzo Pelazo Chinturaza Popazas Ritmo Ritmo Y ese Entrégate Alex Que no te siento Deja que no te siento Deja que tu cuerpo Se acuerda Mejor un cachote Regálale un tamborzote Quiero llevarte al valle del placer Quiero llevarte al valle del placer Solo mío Nada más Nada más Ya tiene su cachito Entrégate Por primera vez Entrégate Su mini marido Sí señor Sí Vale Ahí Proyecto solidero Juanito Redondo Y ese Víctor Landi Sí señor A ver Estrégate Estrégate Vámonos a bailar Ya se va a acabar Entrégate 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 Dame todo tu cariño Dame todo tu calor Sin ti Acábala ya Matito Acábala ya Se va el romanticismo Las señoritas Las señoritas